La tarde de este miércoles, personal de la Cruz Roja en el Cantón de Pérez Celedón visitó varias comunidades con el objetivo de participar en una campaña preventiva. El protocolo del Ministerio de Salud en cuanto a las normas de higiene ya conocidas por usted, pero tenemos una puerta de responsabilidad, por usted, por su familia, por Costa Rica, no salga de su casa. Un mensaje de la Cruz Roja Costa Rica. ...realizar este tipo de perifoneo en diferentes sectores. ...